Hola familia, para Youtube, Facebook, Instagram, en Instagram más cortito, Youtube un poquito más largo, esto todo en castellano, y Facebook también en castellano. Os vamos a dar unas informaciones muy válidas para esta época que vamos de vacaciones, ay, pillines, que toca las comidas de más a más, el helado, las cosas, claro, el estómago delicado, pues que vamos a hacer, vamos a ayudarnos lo mejor que podamos. Ya sabéis que hay hierbas, y hay muchas cosas que pueden ayudar, pero en cambio, en plan práctico, el otro día me comentáis, ¿cómo se llama esta casa? Y dije, aquello para adelgazar, pues vamos a decir la casa hoy, esto es de la casa Soria Natural, y esto se llama Inulac, ¿y para qué sirve? Pues para las digestiones, cuando os vais a comer por ahí, y es pesado, ay, que esto es más delicado, que tienes gases, pones una cucharadita con agua, le das unas vueltas con la cucharadita, y para adentro. Si lo queréis más cómodo, pues mira, está en forma de comprimidos, también se llama Inulac, esto viene a valer 9, 9 y poco, no llega a 10 euros, y esto se chupa tanto uno como otro, y esto se chupa después de la comida, chupa uno. Y si después de la cena, vienes que la cosa va complicada, chupas otro, y verás que al cabo de dos o tres días te encuentras perfectamente bien, y puede ser que necesites solo algún día, cuando realmente lo necesitas. Esto de las digestiones, hay que tenerlo muy en cuenta, porque sobre todo en épocas de vacaciones, que sales por ahí, y bueno, y por qué no disfrutar, sí, pero hay que tener la salvaguarda. Y la salvaguarda, pues entre las hierbas y las muchísimas cosas que hay, hoy me ha parecido bien de comentaros esto, y con que el otro día os presenté aquello para adelgazar, y para apretar las carnes en forma de gotas, y no dije los nombres, ni lo que vale, por lo menos me preguntáis y cada uno tengo que responder, cada uno por uno por uno, yo he encantado de ayudaros y estar con vosotros, pero si os puedo dar esta información, pues mejor que mejor. Así que, ¡buenas digestiones!